¡Suscríbete al canal! El autor comenzó a escribir una obra teatral que rindiera homenaje a los temas de esa época, por mi generación crecí con los videos musicales y desde pequeño los veía y quería darles otra forma. Me imaginaba una historia que pudiera contar con la misma letra, pero que fuera diferente a la primera escucha de la canción, recuerda el escritor. Esa idea se materializó en una puesta en escena llamada Mentiras, misma que hoy se ha convertido en el musical más longevo en la historia del teatro en México. Y para celebrarlo, esta noche un elenco compuesto por 43 actores que han formado parte de esta experiencia, se presentarán en el Auditorio Nacional con una función especial para celebrar una década de éxito. En cartelera, Confesiones de Mujeres de 30 regresa cartelera, cuando empecé a escribirla fue algo que se me ocurrió y fue tomando forma conforme el proceso avanzó. Al acabar Mentiras me di cuenta de lo que estaba hablando a través de estas canciones y cuando empecé a buscar quien la produjera la verdad sí pensé que pudiera tener éxito y que durara muchos años. Pero todo lo que ha pasado evidentemente es inimaginable, explica el autor. José Manuel López Velarde. Recuerda que en las funciones previas al estreno, que entonces era estelarizado por Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño, y a Aún, Andrés Zuno, Crisanta Gómez, Marta Fernanda y Leticia López, había gran expectación a la reacción del público. En las redes sociales había mucho escepticismo y muchas ganas de que fracasara, pues había gente que preveía que iba a ser una porquería, dice, tras recordar que, el primer aplauso fue increíble, nadie se esperaba ese grado de respuesta. De hecho, tuve que cambiar el final porque había cosas que pasaban, pero a las actrices ya no se les oía y la gente quería aplaudir y esa energía ya no se podía parar, profesionales de la mentira Paola Gómez, Marta Fernanda, Reina López. Algunos de los 66 actores que han participado a lo largo de los 10 años de temporada de mentiras. Para, el éxito es por, la historia, la música, la alternancia de actores, las divas que cantaban esas canciones, el público. La prensa, pero a estas alturas lo que hace que esto permanezca vivo es que hay mucha cordialidad aquí adentro. Comenta Paola Gómez, quien lleva más de 9 años en el elenco. Vaselina celebra sus 200 funciones. Marta Fernanda, que ha estado en el musical desde el primer día, recuerda cómo el musical rompió esquemas al tratar temas como la infidelidad. O la libertad sexual. Hace 10 años el final era una cosa súper atrevida para el público, pero ahora somos. Fresas, dice. Uno de sus logros máximos es que el público puede recordar o vivir una época tan icónica como. Los años 80, a la gente le encanta vivir de recuerdos. Y este es el mejor pretexto para estar en. El pasado sin tener cargo de conciencia de estar perdiendo el tiempo en recordar en tu presente, destaca Dalila Polanco. Los. 80 fue una década con canciones y cantantes muy emblemáticos que marcó un estilo de vida y que será irrepetible. Ahora, añade Reina López. Nos ha tocado un público infantil que ha venido a ver la obra. Aunque abarca una. Época en sí, la obra es atemporal, remata Lorena de la Garza. Los protagonistas coinciden en que este musical ha. Sido como una escuela actoral en sus carreras. Mentiras es una experiencia enriquecedora como artistas por la oportunidad que tenemos. De venir y hacer diferentes personajes. Alternar con otras compañeras, que siempre sea diferente. Además del amor de los fans. Por la obra, los personajes y lo que representan esos personajes, comenta Alicia Paola. Ese amor ha hecho que la obra haya cambiado en estos 10 años. Creo que Mentiras no es solo un montaje que no solo hay que ver. Es toda una experiencia, señala Majo Medellín. La estrella son las canciones, porque son grandes hits y marcaron una época muy fuerte en México y no podemos dejarlas de lado. Reflexiona Kika Edgar, en tanto Lenny de la Rosa. Considera que Mentiras es una joyita porque tiene un equilibrio perfecto. El público se va satisfecho, es un concierto con grandes canciones y música en vivo.